hoy vamos a hablar de marketplace qué es y cómo impulsar las ventas en esta plataforma online que ha tenido tanto revuelo a nivel de venezuela si marketplace es una herramienta de facebook que nos permite realizar ventas online de manera mucho más atractiva dado que tiene un abanico opciones muy grande para nuestros clientes y nos garantiza un fácil una fácil interacción con el cliente cuál es el secreto de marketplace hablar con el cliente y lograr y lograr obtener un contacto directo para poder realizar esa búsqueda de ese inmueble que anda buscando o captarle la propiedad porque muchas personas que andan vendiendo revisan el marketplace para saber en qué precio pueden vender cómo lo hacemos en renta house sencillamente abrimos nuestro facebook le damos clic a market place y aquí dice crear una nueva publicación le damos clic seleccionamos un artículo en venta por el tema de rotación la gente lo busca por artículo aquí vas a agregar solamente 10 fotos en mi caso voy a agregar 10 fotos de una propiedad que tenemos en venta que acabo de montar en el sistema la busco en mi computadora seleccionó 10 fotos deberían ser las mejores fotos dado que por artículo solamente te permite montar 10 fotos miren en el orden que la selección en el mismo orden que las carga es súper rápido aquí coloco casa en venta en villa parís cabudare me voy al flex busco la propiedad en este caso me voy a copiar el código lo pego lo pego aquí coloco el precio de venta en categoría voy a buscar hogar aquí dice hogar el estado usado como nuevo en el color no aplica y sencillamente me voy a detalles y copio la descripción de la propiedad en el ese caso si quiero para tener un un control de mi vuelvo a copiar el código flex solamente si quiero puedo etiquetar aquí casa venta le doy coma y va saliendo cabudare comas oportunidad lo copia mal oportunidad inversión ideal remate oferta son todos los esto es una búsqueda para que ella la posición inteligentemente aquí en ubicación voy a poner palavecino o cabudare y le doy siguiente y sencillamente tildeo publicar yo aquí tengo algunos grupos también lo puedo republicar y le doy publicar él aquí me hace grupos sugeridos a los que debería unirme entonces yo me voy uniendo a los grupos y público algunos tienen me tengo que esperar que me dé un permiso al administrador otros no miren aquí está la publicación en algún momento que esta publicación se venda ustedes le dan que marcar como agotado o también pueden pagarle publicidad donde dice impulsar publicación para que tenga mayor visibilidad esto es todo normalmente cuando comienzas te permite hacer hasta 20 publicaciones diarias todo depende de cómo se comporte tu facebook bueno espero que les haya servido y comencemos a realizar esta publicación bueno 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 bueno